¡Gracias! Somos parte de la misma energía Cada día en día se quede la energía Somos parte de la misma energía ¡Efecto! Una causa en movimiento Llenar historias de sentimientos Una causa en movimiento Llenar historias de sentimientos Buscando amor Empujo en un pensamiento Una carrera de ratas Contra el tiempo Llenaris Unaurais Un직 Un 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 Un